Era un tren fantasma. El convoy que explotó el fin de semana en Canadá iba sin conductor cuando descarriló. Laque Megantic, a 120 kilómetros de Montreal, parece una zona de guerra después de que el tren que transportaba hidrocarburos entre Estados Unidos y Canadá se saliera de la vía para convertirse en una enorme bola de fuego. La explosión destrozó buena parte del pueblo. El primer ministro canadiense, Stephen Harper, verdaderamente es como una zona de guerra. Gran parte del pueblo ha quedado destruido. Es simplemente terrible. Se han perdido vidas, como todos sabemos, y todavía hay muchos desaparecidos. Por razones aún desconocidas, quizás por un cambio de turno entre maquinistas, los miembros del convoy decidieron parar a 13 kilómetros al norte del Laque Megantic. La locomotora comenzó a moverse en un momento dado, convirtiéndose en una destructiva mole fuera de control. El tren fantasma del Laque Megantic ha matado a cinco personas, ha dejado 40 desaparecidos y obligado a evacuar a un tercio de la población de la pequeña localidad de 6.000 habitantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!